buen día amiguitas y amiguitos bienvenidos a mi canal jardín feliz las lindas hermosuras de méxico hoy les voy a enseñar otro abono más para las plantas vamos a ponerle este abono a las coronas de cristo hoy te voy a mostrar puros colores rojos te voy a mostrar lo que son cuatro colores y cada una es muy diferente de la otra este es un color rojo muy fuerte muy subido el color un rojo muy intenso nada más que la cámara no agarra muy bien el color pero es un color más subido hermosísimo este color rojo este es otro color rojo esta es de semilla miren cómo se aprecia la flor luego luego se ve diferente las hojas las espinas todo es muy diferente de cada plantita así que quiero que aprendas que cada planta es muy diferente de la otra se parecen un poco una flor pero en la hoja no ni en las espinas esta también es de semilla una flor también diferente a las otras esta es la que tiene una raya verde pero también agarra bien su raya esta la llaman sandía o millonaria creo que esos nombres le dan también todavía le falta agarrar bien el color apenas se le aprecia la rayita a una flor ahorita te voy a mostrar cómo son las espinas del tallo para que aprendas a conocerlas miren estas esta como tiene las espinas bien tupiditas tiene como dos espinas cerquita una de la otra esta es la que tiene la raya verde esta es la roja de color muy subido tiene otro tipo de espina espina larga y no las tiene muy juntas el tallo muy grueso y la flor es de tallo más grueso y más roja esta también tiene otra forma de hoja y de espinas cada planta es muy diferente de la otra si tú aprendes a conocer tus plantas cuando quieras comprar una planta te vas a dar cuenta si si es el color que tú estás queriendo o es de otro bueno pues hoy vamos a ponerle un abono orgánico a nuestras plantas para la floración miren les muestro el ramo cómo se aprecia cómo se aprecian las espinas también estas espinas miren cada planta es diferente aquí se aprecia luego luego que la flor es diferente una de la otra en el centro o en el color el centro es diferente cada cada flor los pétalos también unas pueden ser más gruesas y otras más delgaditos miren un tallo muy grueso varios esquejes esta es de semilla se aprecia diferente esta es la otra la que les digo que tiene mucha espina y su ramo una parte de arriba hoy le vamos a poner un abono especialmente para que nos regalen muchísimas flores aquí te muestro la forma de la hoja de cada planta piensa las hojas muy tiernitas muy verdes y lo que queremos hoy es que nos dé flor aquí tenemos el abono es un abono de caballo estiércol de caballo ya bien seco ya tiene varios meses de que está secándose y ya está bueno para ponerle a nuestras plantas si tú tienes modo de conseguir el abono de caballo este es buenísimo para la floración miren es como puro pedacito de zacate así es el abono de caballo o el estiércol por eso es un alimento buenísimo para las plantas así es como sale el abono de caballo como ellos comen los caballos puras hojas o maíz pues es un rico abono para las plantas se lo puedes aplicar a cualquier planta nada más con medida a esta le vamos a poner un poco más porque ya son plantas grandes miren quiero que lo aprecien como es ya es como unas hojas molidas o zacate aquí le vamos a poner a cada planta unas dos cucharaditas y así vamos a lograr que nuestras plantas nos regalen más flor te voy a repetir que si tienes este abono de caballo lo dejes secar por lo menos unos dos o tres meses antes de aplicarle tu planta si se lo pone fresco vas a ocasionar que la planta se ponga amarilla las hojas y se te tiren tiene que ser ya bien seco para que sea nutritivo para la planta si no si es fresco es dañino hasta puede sacar tu planta vamos a poner esta otra unas dos cucharaditas a cada planta y con eso nuestras plantas van a dar sus ramos de flores más grandes te lo vamos a poner por encima donde puedes conseguir este abono pues donde las personas tengan caballos te acercas a pedirles que si te regalan el estiércol de caballo lo pones a secar o si tú vives en un lugar donde si hay caballos pues es más fácil que lo consigas facilísimo de aplicar rápido para ayudar a las plantas a dar flor miren ahorita ya no más le vamos a poner agua vamos a regar nuestras plantas y listo para dejarlas a pleno sol después le vamos a dar riego cuando miremos la tierra seca otra vez no le vamos a dar riego antes hasta que esté la tierra seca en unos tres días la tierra ya seca hay mucho sol como tengo las macetas de un tamaño grandecito por eso duro tres días en darle agua si tú tienes una tierra que tiene un buen drenaje maceta más pequeña pues tú sabes si le das el río cada tercer día o cada dos días eso depende del tamaño de la maceta y el sol que le dé a tus plantas pues como apreciaron le pusimos el abono de caballo que se llama estiércol estiércol popo de gallo de gallo no de caballo me equivoqué disculpen abono de caballo estiércol bueno si te gustó esta enseñanza dale dedito arriba me gusta comparte con quien tú quieras los vídeos también te invito a suscribirte si todavía no estás suscrito a mi canal o suscrita muchísimas gracias por tu presencia dios te bendiga cuídate mucho aquí te dejo que muera mires el abono que le estamos aplicando miren aquí se mira no 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 no